Después de visitar esta hermosa parroquia y su parque de las Capuchinas, proseguimos nuestro recorrido para conocer el Templo de San Francisco y su convento de San Buenaventura. Existe una placa donde se establece su construcción en 1531, pero un estudio del señor Carlos Ebejón Peredo, donde se establece el origen de la fundación de Morelia, se pudo constatar que su construcción fue en realidad en 1543, ya que fue en el año 1541 donde un grupo de españoles e indios fundaron la ciudad de Morelia. En un principio se levantó una humilde capilla de adobe, que era atendida principalmente por misioneros de la orden franciscana. Conforme la ciudad fue creciendo con nuevos asentamientos, se reconstruyó un nuevo templo y su torre permaneció inconclusa hasta 1948. El templo era conocido como San Francisco Torres Mochas. La integración de españoles, indígenas y mulatos se dio bajo un sentido de pertenencia, debido a la creación de cofradías o hermandades como la Tercera Orden de San Francisco, que se establecieron en el templo. En 1859, por las reyes de reforma, se realizaron en 1859, dividieron las huertas y propiedades de la iglesia. Después de ser usadas para varios propósitos junto a destrucciones y adiciones, finalmente entre los años 80 y 90, en los alrededores del templo fueron invadidos por comercios ambulantes, hasta que el ejército los retiró y reubicó para darle su aspecto actual. Junto al templo, su convento tuvo al principio un terrible destino. El ingeniero belga Guillermo Wodón de Sorine la adquirió para establecer una casa de varones solteros, pero no funcionó, por lo que creó el primer templo mazónico, pero fue destruido por un motín del padre Cabero. Desilusionado, lo hipotecó para uso de beneficencia pública y renta de locales comerciales. UNA VIDA DE SENACIONAL ser la casa del artesano michoacano con salas de museo y venta de artesanías y debo decir que me asombró la increíble imaginación y habilidad de los artesanos, su exhibición es francamente asombrosa. Gracias por ver el video.